Música La idea del día sin carro y sin moto pues nos ha parecido genial porque nos ha dado la oportunidad de salir a la calle nosotros los ciclistas demostrar que la bicicleta es un vehículo y poder salir también con los niños y con los bebés Música Es una cultura muy bonita, hemos visto como los niños, los adultos, los jóvenes han salido por las principales calles de Santa Marta Música Música En la ciudad hay mucho tráfico, o sea, la bicicleta noté la ciudad más calmada y fue un plan muy chévere, como familiar, lo sentí así y sí, sería chévere que se repitiera Pero hay que buscar que la bicicleta se construye como un medio de transporte en la ciudad como un medio de transporte masivo, no simplemente recreativo sino un medio para ir al trabajo, para ir a estudiar La ciudad tiene otro paisaje urbano no está llena de tantos carros, como vemos, no hay trancones hay un mayor flujo vehicular porque se reduce el número de vehículos particulares circular Felicitar a la alcaldía por este gran proyecto Así que a todos, muchas felicitaciones Les deseo los mejores éxitos para que continuemos con esto para que este día, el día sin carro y sin moto, se institucionalice ya en Santa Marta ¡Suscríbete al canal!